Vamos a ver Un número complejo Hemos dicho que está el eje De la recta real Norma y corriente Y las rectas de los complejos se representan así Entonces tú, un número complejo Tiene una parte real Por ejemplo, el 4 más 3i Tú lo puedes representar aquí Como un vector Sería este punto Tú puedes hacer una flechita Entonces, igual que puedes representar un punto Con las componentes 4, 3 También lo puedes representar Con un vector y un ángulo A la longitud del vector se le llama Módulo Y al ángulo que forma se le llama Argumento Entonces se puede traducir un número En forma Binomial A forma Se llama polar No me preguntes por qué Polar porque se irán al polo Yo qué sé ¿Cómo? Por Pitágoras Y yo tú coges este triángulo Y tú dices Vamos a ver Si yo sé que esto mide A Es un cateto Y esto mide B Es otro cateto Yo puedo calcular el módulo Como la raíz cuadrada De un cateto Al cuadrado más El otro cateto al cuadrado Y el ángulo También lo puedo calcular El ángulo sería O sea, la tangente del ángulo Es Cateto opuesto B O sea, la parte imaginaria Parte de la parte real O sea, que puedes calcular el ángulo Como la cotangente De B partido Por ejemplo Este que he puesto aquí 4 más 3i Sería 4 al cuadrado Más 3 al cuadrado Qué casualidad Que me da 25 La raíz es 5 Y el ángulo El argumento sería La cotangente De B partido A 36,67 grados En grado También lo podía poner en radianes Entonces 4 más 3i Es en forma polar 5 36,67 Pero Tú estás aburrido en tu casa ¿Qué haces? Pues tú piensas Un número en forma polar ¿Yo lo puedo poner en forma binomía? También También ¿Cómo? Pues si yo tengo el módulo Y el argumento Yo ahora dibujito Y solo tengo Lo que mide de aquí a aquí Y el ángulo Yo puedo calcular Por trigonometría Lo que mide esto Y lo que mide esto Puedo calcular lo que mide A Y lo que mide B ¿Cómo? Vamos a ver El seno del ángulo Es Cateto opuesto Partido de hipotenusa Así que la parte imaginera sería El módulo por el seno del ángulo Toma ya Y el coseno del ángulo Y el coseno del ángulo Es el cateto opuesto Partido de hipotenusa O sea que sería m por el coseno del ángulo Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si la parte real es 5 Por coseno De 36,67 Que me tiene que dar 4 5 por coseno 4 Y la parte imaginaria es 5 por seno de 36,67 3 Toma Ya se puede pasarlo De forma binomia a forma polar Y de forma polar a forma binomia Todo eso sin sudan y nada